Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocina Práctica y el día de hoy me encuentro aquí en el sur de la Florida con mi hermana Roxana y precisamente hace un año hicimos un platillo delicioso que es el camote con piña y angelitos. Es lo que aquí llamamos el sweet potato. Es un plato muy sencillo y ideal para el Thanksgiving o el día de acción de gracias o cualquier fiesta de fin de año. Y bueno, vamos a comenzar. Ok, entonces aquí les muestro rápidamente. Yo compré tres camotes, tres sweet potatoes grandes. Tengo aquí azúcar morena que solo vamos a utilizar un poquito, dos o tres cucharaditas. La canela en polvo, la nuez moscada, una lata de piña grande, que si tú tienes piña natural la puedes cortar en trocitos y esa lo puedes utilizar también, fantástico. Y tenemos aquí los marshmallows que son los pequeños. Yo puse aquí también opcionalmente, no tienes que utilizarlo, pero tengo aquí una lata de leche condensada y le voy a agregar un poquito esta vez para darle un poquito de sabor. Todos estos ingredientes los tengo la lista, la puedes ver abajo de mi video en YouTube. Ok, entonces vamos a pelar rápidamente nuestros camotes. Los vamos pelando así, bien peladitos. Después que terminas de pelarlo, por ejemplo tengo este aquí, igual a este que solo lo partí a la mitad. Lo partes a la mitad, luego lo vuelves a partir aquí a la mitad. Aquí tengo este también, que ya lo partí a la mitad. Y luego lo parto en tres partes, que es la cuarta parte del camote. Lo parto aquí en tres partes y luego lo partimos los pedacitos. Es importante que queden más o menos del mismo tamaño para la hora de que lo estamos cociendo, que se cozan uniformemente. Bueno, y ponemos el camote en el agua hasta que cubra y lo ponemos a fuego medio y vamos a cocinarlo con un poco de azúcar, como les había dicho. Unas dos o tres cucharadas de azúcar, de este azúcar que les enseñé, el azúcar morena. Y buenas noticias, conseguí estas canelitas en raja. Si no tienes, no te preocupes, puedes poner canela en polvo, un poco de canela en polvo, al cocinarlo o al final. Y aquí lo vamos a dejar cocinando un buen rato, no sé, unos 10 o 20 minutos, depende de la cantidad. Y tiene que estar hasta que esté un poquito blandito, pero no te pases del cocimiento porque esto va a ir al horno después. Lo dejamos aquí. Ok. Vamos a escurrirlo todo. Bueno, aquí tenemos nuestro camote ya escurrido. Ay, que por cierto huele delicioso. No aguanto probar un pedacito. Mmm, está delicioso. Vamos a empezar a armar nuestro platillo aquí. Solo puse un poquito de spray, por si acaso, para que no se pegue. Y lo primero que vamos a hacer es poner todo nuestro camote. Y vamos a tratar de no mover mucho los ingredientes, para que no se suavice demasiado. Por eso lo pongo aquí, de una vez, armo el platillo aquí. Luego vamos a poner un poco de azúcar. Tal vez una cucharada. A mí me gusta así echárselo con la mano. Lo vamos poniendo aquí. Lo voy a echar otro poquito, ya que es un platillo de postre. Luego le agregamos la piña, después del azúcar. La vamos a ir agregando así, distribuyendo la piña en el platillo. Vamos así. Vamos a ponérsela toda. Total, es delicioso. Con mucha piña. Ahora le voy a poner, como esto ya lo cociné con canela, con raja. Le voy a poner un poquito de canela en polvo a todo. Un poquito. Y esto también es opcional, el nutmeg, ground nutmeg. Que es nuez moscada. Un poquito, que es opcional. Y le voy a poner la mitad de mis angelitos. Porque después que se cocine un rato en el horno. Que por cierto ya lo tengo precalentando a 350 grados. Y le voy a poner como la mitad de los angelitos. Porque después de un rato, le voy a poner el resto. Para que termine de cocinarse así. Y miren que lindo está quedando este plato. Está quedando muy lindo. Pero así queda. Y así lo meto al horno. A 350 grados. Ok, después de 10 a 15 minutos en el horno. Así se va mirando. Como no le dejé mucho jugo. Esto es opcional. Pero le voy a poner un poquito del jugo de la piña. Mejor ir con un poquito de vino. Pero tú puedes ir viendo. Si tú le dejas el jugo y tiene suficiente jugo. Lo puedes dejar así. Y ahora el último paso es que le vamos a poner más angelitos. Y ya puse el horno en broil. En broil hay que tener mucho cuidado. Porque solo son 2 o 3 minutos o se quema los angelitos. Ya no se mira igual después si se quema. Entonces le pongo el resto de los angelitos. De la bolsa de los angelitos. Así se va viendo. Ok. Y se va para el horno otra vez en broil. Bueno y así nos quedó del horno. Y después de un minuto en el broiler. Tenemos que tener cuidado. Tiene que ser un minuto o menos. O si no se nos quema. Pueden verlo aquí en las cámaras. Y ahora lo voy a probar. Y lo voy a servir. Ok. Ahora lo vamos a probar en el momento más deseado. Cuando uno hace estos postres. Y también quiero agradecer a la organización Madres Unidas para Orar. Porque me mandaron un lindo delantal. O mandil. Ahorita se los muestro. Y este es el mandil. El que les hablaba. Si tú quieres saber más de esta organización. Puedes chequear el link. Lo he puesto abajo de mi video en YouTube. O si quieres contactar un grupo en tu comunidad. Ahora les voy a enseñar cómo quedó. Les voy a echar un poquito de esta leche. Como yo les decía. Esto es opcional. Y lo vamos a probar. Ay qué rico se ve. Esto se ve súper súper rico. Quedó. Marshmellos. La piña. El dulce de la piña. El camote que no es tan dulce. Y la combinación con la piña. Mmm.